Pero vayamos con el Dr. Figueroa, ¿Cómo ser mamá y no morir en el intento? Adelante. Gracias mi querido Juanra y bueno pues ya está nuestro especialista que nos visita todos los martes, el Dr. Fernando Figueroa y bueno pues mucho ojo a todas las futuras mamás o a las que no han sido mamás o a las que quieren ser mamás porque el tema de hoy, bueno a mí me encanta, ¿Cómo ser mamá y no morir en el intento? Doctor, bienvenido. Gracias, buen día. Buen día, yo creo que el tema es particularmente delicado en nuestros días, estamos asistiendo a digamos los primeros momentos en que la maternidad deja de tener el valor cultural con lo que lo habíamos conocido, a la postergación de la maternidad en función de las mujeres que laboran y que están buscando su propia superación y éxito profesional y esto implica que poco a poco la maternidad se va a ir más allá de los treinta y tantos años. Y por el otro lado también estamos presenciando los primeros años de la disminución de la tasa de natalidad y del número de hijos que en las familias tradicionales mexicanas se había tenido. Es decir, estamos viendo el mismo fenómeno que en su momento en Francia y en particular en la ciudad de París se experimentó en la década de los sesentas hasta llegar hasta nuestros días en donde el envejecimiento de la población es muy acentuado porque la disminución en el número de hijos y en la gran postergación de la maternidad ha ido reduciendo esta digamos actitud cultural que en este momento nosotros tenemos. Por el otro lado es que toda maternidad en nuestros días y evidentemente en una ciudad como la nuestra que es particularmente ansiógena, lo que genera es un síndrome de confinamiento y ese síndrome de confinamiento empieza desde el tercer trimestre del embarazo en el cual la madre empieza a percatarse que hay una separación progresiva con su pareja porque su pareja tiene que cumplir las funciones de proveedor digamos incidental en ese momento y para ese momento y entonces tiene que empezar a recluirse porque se está acercando al trabajo, la labor de parto y después vendrá la lactancia y se percata que está atrapada. Está atrapada entre cuatro paredes, no importa de qué tamaño sea, no importa qué tan bien decorada y qué tan bien arreglada y cuánto se le dé de facilidades para este proceso pero sabe que está atrapada y el síndrome de confinamiento, transparto, es el que va a generar en muchos de los casos la depresión postparto que tanto estrago suele generar en las madres jóvenes. Para nosotras las mujeres, como bien decías doctora, es muy importante realizarnos primero profesionalmente muchas veces por eso postergamos la maternidad, pero si llega a cierta edad que si te empieza a preocupar el embarazo porque no sabes cuándo vas a quedar o no, ¿esto ayuda o más bien no ayuda a quedar embarazada? ¿Es por eso que hay muchas mujeres que no se pueden embarazar? No, no es exactamente que este sea el causal de embarazos con cierta dificultad o del no embarazo. En realidad lo que hay es una disyuntiva entre continuar con una expectativa laboral, lo que decíamos de la angustia de desempeño en muchos de los programas que hemos estado trabajando este aspecto, ahí lo que queda es, bueno, a ver, efectivamente la maternidad me está dando un plus como persona en relación a mi pareja y en relación a la sociedad en la que vivo o a la manera en la que se vive. Entonces, esta es una pregunta que dependiendo de los estímulos de alrededor, las amigas o los familiares que ya tienen estas familias o que están construyendo sus familias pueden propugnar porque esa maternidad se genere, pero si no es así, evidentemente queda totalmente fuera de toda planeación y eso va a generar distintas formas de ansiedad, distintas formas de neurosis y en el caso que lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, se genera un embarazo no planeado y que esto termina en depresión postparto, lo más probable es que después se disparen ciertos rasgos de psicosis en la paciente, en la madre, que lo primero que va a decir es, no quiero amamantar con pecho natural porque resulta que eso va a afectar mi figura y detrás de una cosa que parece tan banal como afectar la figura en realidad lo que hay es una dismorfofobia en su primera forma que después, bueno, ya sabemos dónde va a terminar y la gravedad y lo difícil que es el tratamiento de un trastorno del corte de la locura porque la dismorfofobia es una forma de psicosis. Y hablando, bueno, ya en temas de pareja, independientemente, pues afecta no nada más a la madre sino también en este caso a la pareja, ¿no? Y yo creo que también es un proceso complicado. Dentro de la depresión postparto, ¿por qué se da? Digo, bueno, la depresión, entendemos qué es la palabra, pero es el cambio que sufre la pareja ya con un tercero. No, bueno, sí, de acuerdo, empieza de esa manera, pero lo más delicado y sorprendente es que es un acto de devaluación. El embarazo en este momento, la lactancia en este momento, es un acto de devaluación para las mujeres y aquí lo digo en términos generales, en términos simbólicos, de eso que pensamos que las mujeres deben actuar en nuestros días. Las generaciones pasadas tenían una connotación simbólica totalmente distinta. Hoy, la idea de las mujeres superándose es una idea que convierte a la mujer, es decir, a la que puede ser madre, como algo que no está en una planeación de superación, sino en un acto natural, en un acto espontáneo y en un acto obligado, dependiendo de la cultura o el estrato socioeconómico o cultural en el cual uno está insertado. Y entonces pierde todo su valor. Claro, o sea que las mujeres que no ven tener un hijo como un acto de amor, les llega a dar cierta frustración por la obligación. Así es, un acto de frustración que nuevamente la lleva a estados de neurosis y de angustia sostenida, como si se tratase de un burnout, es decir, el trabajo de ser madre termina por monopolizar la totalidad del tiempo de la madre y esta termina por caer en una angustia que no puede controlar. Pues que no tengan hijos y no quieren. Lamentablemente nuestra cultura todavía propugna que una familia no se puede formar si no se tiene hijo. Este es uno de los problemas no solamente para las parejas heterosexuales, esto se está convirtiendo también en un problema para todas las otras colocaciones en la diversidad de la sexualidad, porque ahí también hay una pugna, una presión tremenda por tener una familia convencional, todo esto entre comillas. Doctor, ¿y cuál sería la recomendación? Digo, las mujeres pasamos por muchos procesos, ¿no? Uno de los más importantes, pues bueno, es como lo decía Pati, ¿no? El desarrollo profesional, el tener una familia, ¿hay que ir escalonando? ¿Cuál es la recomendación, digamos, el tiempo óptimo de la mujer para poder llegar a ser? La recomendación fundamental es que en el último trimestre del embarazo, el primer indicio de angustia o de ansiedad que esté relacionada con toda la labor de este último periodo de gestación, hay que ir con el terapeuta, con el psicoanalista, para que de alguna manera encuentre cómo se está relacionando la niña que está muriendo, porque ahora se va a convertir en madre, y cómo la mujer que está en el interior está desapareciendo. Ese es el problema que genera toda la angustia. Este triunvirato entre la niña que muere, la mujer que desaparece, y la madre que surge, pero surge como un acto devaluatorio. Claro. Pues es un problema que yo creo que sí se tiene que atender con terapia, si les está causando algún conflicto, así que me gustaría que por favor compartieras tus datos, doctor Figueroa. Claro que sí, me pueden localizar en el 5604-9848, o bien enviar un correo electrónico al critef.hotmail.com. Pues como siempre, un placer. Gracias, doctor. Muchas gracias. Grande tema, y ahorita bueno para la mujer. Y con el próximo martes. Entendiente, gracias. Nos vemos el próximo martes. Y bueno, el tema de mañana va a ser cómo hablar de muerte a los niños y pues vivir el duelo. Y bueno, yo tengo una noticia que compartirles a todas las madres. Apoyo integral a madres solterras. Si requieres ayuda, solicítala. El programa de atención integral para madres solas promueve y garantiza el derecho a la alimentación de las jefas de familia que reciben en el Distrito Federal y establece su derecho a recibir un apoyo mensual en especie equivalente a cuatro días de salario mínimo para ellas y sus hijos menores de 15 años. Así que ya lo saben, ni sus hijos ni ustedes están solas. Gracias.